Fueron arrestados dos policías que gasearon y golpearon a un automovilista junto al palacio municipal de Naucalpan, esto luego de ser captados en un video grabado por la víctima. Tras la difusión de la agresión de los policías al conductor en frente de las oficinas del juez calificador, Angélica Moya Marín, alcaldesa de Naucalpan, ordenó retirar a los elementos de seguridad de sus funciones. El gobierno de Naucalpan informó que de inmediato procedieron a investigar el hecho, donde una vez ubicados los elementos, fueron arrestados y se les impuso una medida disciplinaria. Pablo Rosa Solimos, titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, ordenó retirarlos de sus funciones a partir del martes 4 de octubre. Además, se inició una investigación interna para documentar jurídicamente su actuar y determinar si hubo más elementos involucrados. Por su parte, la presidencia municipal determinó el cese inmediato de los agresores por contravenir los protocolos de actuación policial.